No os vais a creer lo que le pasó el otro día a mi amigo Fredo. El otro día estábamos en su casa y llamaron a la puerta. Toc, 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 toc. Y cuando abrimos, estaba Sabadín. Sabadín era su... bolsa de basura del sábado. ¿Qué? A Sabadín le había salido ojos, patas, boca y quería estar todo el rato con Fredo. Era su basura. Le abrazaba, le perseguía. Y eso no es todo. Que al día siguiente llamaron a la puerta. Toc, 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 toc. ¿Y sabéis quién era? Otra bolsa. Dominguín. La del domingo, otra bolsa de basura. Y así fue pasando la semana y todos los días una bolsa de basura llamaba a la puerta de Fredo. Hola Fredo, somos tu basura. Tú nos has creado. Tenemos que ir contigo a todas partes. Y entonces Fredo ya no sabía qué hacer. La intentaba meter a todas las bolsas debajo de la cama. Intentaba tirarlas por la ventana. Intentaba dejárselas al vecino. Pero no. Esa basura era de Fredo. Y le seguía a donde iba. Entonces un día Fredo dijo ¿Pero qué queréis de mí? Pues nada. Si somos tu basura tendrás que quedarte con nosotros. Pero Fredo no quería ser amigo de basuras. Así que decidió abrir la basura. Y cuando miró dijo Uy, pero... Si esto es una lata de tomate. No es basura. Tendría que ir al contenedor amarillo. Y espera, espera. Que por aquí hay... Una manzana entera. Pero si esto no es basura. La podría haber aprovechado. Y espérate. Es que por aquí... Hay un periódico. Esto no es basura. Tiene que ir al contenedor azul. Y entonces se dio cuenta de que su basura... No era basura. Tenía muchas vidas. Y tenía que reciclar. Así que cogió a todas las bolsas de basura. Las abrió. Las revisó. Y las fue tirando a su contenedor. Porque la basura... No es basura. Tiene muchas vidas. Y tenemos que reciclarla. Así que si no queréis que os siga una bolsa de basura por todas partes... Cuidadito. Que no todo es basura. Que muchas cosas... Tienen más vidas. Así que no seáis como Fredo. Y reciclar.